Hacemos el amor a la misma vez, tú te tocas Bebé, no te pasa nada, vuelves de loca Y tu novio te trata mal, él no te controla He said Y ya lista Ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre lo estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se moja Bebecita Tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Bebecita Baby, tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Baby, corra, ta, 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 ta Baby, yo soy tu criminal Baby, corra, ta, 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 ta Baby, tu novio lo va a olvidar Baby, corra, ta, 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 ta Baby, conmigo te va a mudar Baby, corra, bam, 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 bam Baby, tu tiro, lo voy a matar Pa' fuera Pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué vas a hacerle fiel Pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué Un secreto, Illuminati Ella se baja conmigo en la disco en el Ferrari Fumando Mari Y tú te hiciste tu cuerpo, bebé, en el R.D. Y chingamos y siempre nos venimos a la B Y te hice la molla en tu piel, me enredé Y ni bicho en tus tortitos te tatué Oh, 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 oh Baby, tú eres mía, ese hombre, olvídalo Y rebote esa nalga bailándome reggaeton Bebecita Tu hombre te ama, pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber Y eres lucifer Bebecita Baby Tu hombre te ama, pero tú le eres infiel ¿Por qué? Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber Esa luz y fe Mi diablita Esa pone pornográfica, no es timida Y su nombre no la valora, la deja sola Y siempre lo estoy esperando con mi pitola Siempre se enamora Mi diablita Ya, 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 ya Yeah, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Toonde la amor then la face Franca Lo amable La ое Las